Y se acabó el misterio, Mario Kreuzberger no es el padre del comerciante de 42 años que en octubre pasado demandó por paternidad al animador. Así lo indicó el test de ADN que fue dado a conocer en medio de una fuerte expectación mediática. Carla Olivares con los detalles de la polémica y también de las posibles consecuencias que este episodio pueda haber traído para la imagen de don Francisco. No es el padre. Es la conclusión. Cinco meses después de que el comerciante Patricio Flores presentara una demanda de paternidad en contra del animador Mario Kreuzberger, el tercer tribunal de la familia dio a conocer a las partes que el examen de ADN resultó negativo. Es el dato decisivo de la causa. Ya que la parte demandante ya ha filtrado la información y ha indicado a todos los medios cuál es el resultado, voy a confirmar que efectivamente el resultado es negativo y exclusión absoluta de paternidad. Los demandantes confirmaron que no pedirán una contramuestra, pero Kreuzberger sigue vinculado a otras causas judiciales. Este miércoles el animador declaró ante el Ministerio Público en la investigación del supuesto intento de alterar las muestras genéticas del test de paternidad, denunciado por un funcionario del servicio médico legal. ¿Un episodio con ramificaciones puede afectar la imagen del animador con 50 años de trayectoria? He estado de cara a nuestros telespectadores, al público, he sido un personaje público. Esta es la primera vez en mi vida en que me encuentro enfrentado a una demanda en un tribunal. La llegada de Kreuzberger a Chile en medio de la controversia es considerada por los expertos como una estrategia para realzar su figura. Yo creo que no se ha debilitado la imagen, que es la mejor forma de dar la cara, que en definitiva se genera un nexo con los consumidores. Creo que no va a salir dañada una imagen tan potente, consolidada. Un capítulo más que se abre en la vida del popular animador de televisión y que sin duda deberá sobrellevar dentro y fuera de la pantalla. Carla Olivares, CNN Chile. Lo veíamos recién en la nota.